saludos a todos saludos saludos pueden entrar a ese mismo al link que está en la plataforma lo que no puede estar por la plataforma por aquí para que esté más fácil no le dé ningún problema si tienen cuenta de gmail entre el primero a gmail y después también entre de forma automática y donde están los que estaban ahorita diciendo que no podía entrar a la reunión y parece que se encondieron diambra está aquí no hace bien desde aquí y yo estoy aquí y diego donde está diego fue el que habló a casi ahora no no lo veo matilde tampoco y que más yo a mí está aquí no fueron tanto porque los que respondieron ok bien con las reuniones mía no hay pérdida sólo tienen que poner mucha atención las reuniones que yo hago son grabadas se hizo una o sea hasta el curso de la noche al otro día ya les hubo la la grabación sería importante que acudiera más a la reunión pero no sé porque no puede entrar y eso sí me retrasa un poquito aunque la computadora mío y como que me decía que quien estaba en eso como que la tendría que hoy era el día de maestro felicidad a todos los maestros y como que hice lo que nunca me hacía o sea se quedó varios varios minutos tratando de entrar a la plataforma y lo bueno ella entiende que hoy debíamos de cansar todo y pero no ha sido así bueno vamos vamos empezando y que los demás se vayan integrando mi nombre es hendry polanco lo que pueden prender su cámara lo que no no seré su tutor de de estación formativa que es todo en ambiente virtual debe de tratar de llevar los procesos lo más detallado posible y tratar de captar todo lo que puedan y pregunte no tengan miedo a preguntar está siendo formado para inmediatamente se formen los que no están desempeñándose como virtual entonces comienzan a hacerlo y ustedes saben que de carácter urgente que se le necesita porque están las las necesidades en la institución bien qué haremos en este curso darle lo básico de tutor virtual vamos a trabajar con la plataforma de moodle estación formativa dura aproximadamente seis semanas de esas seis semanas empaparse de todo pero ese todo va a ser el principio de su primer escalón de usted este curso va a tratar de prepararlo en todo lo que usted necesite para arrancar lo que quiere decir que usted como facilitador debe seguir avanzando les sugiero que inmediatamente termine este curso si puede hagan avanzar porque le da ciertos detalles que van a requerir para el desempeño que van a tener como tú no déjame compartir la plataforma para que ustedes vean entonces lo que deben hacer ya me imagino que hay algunos que han trabajado cada entrega cada entrega de ustedes será de aproximadamente una semana si presentan algún inconveniente me lo puede me lo pueden comunicar no abusen de la confianza porque si lo hacen normal entiendo que somos facilitadores que somos colegas y le puedo dar la mano no deje todo para el último día para el último día trate de hacer cada cosa en el tiempo requerido ok justo estoy diciendo ok este es este es el programa en general ustedes en esta parte van a trabajar la primera semana la parte de familiarización con la plataforma y luego van a trabajar esta unidad ahí mismo si se fijan ahí tienen una opción una etiqueta que dice las siguientes actividades deben ser realizadas en el área práctica esa práctica que está ahí todavía no se ha activado porque le va a aparecer aquí arriba aquí como le aparece ese curso que está ahí le va a aparecer a ustedes una aula práctica que es donde van a comenzar a realizar las actividades esta es la primera reunión pero creo que vamos a tener que hacer otra o si creo que vamos a tener que hacer otra quizás que hoy es miércoles que día yo tengo libre el lunes sería muy tarde vamos a ver como yo lo hago a ver si le puedo dejar de información para que no me trabajen al azar pero voy a hacer lo más explícito posible en esta reunión ok este es el aula normal hola aquí tenemos la semana de ambientación donde ustedes tienen que familiarizarse con todo esto que está acá nada se le puede escapar por leer porque usted se está formando para tutor virtual eso quiere decir que tiene que leer mucho y practicar mucho todo esto que está aquí tiene que dominarlo ¿por qué debe dominarlo? porque va a ser su ambiente de trabajo su ambiente de trabajo así mismo usted va a tener estructurado un curso cuando usted tenga que impartir la clase virtual y en ese caso usted va a tener que dar la explicación va a tener que ser un yo de este lado y imaginarse los participantes de aquel lado o sea que todo esto que está aquí cada icono debe conocerlo para saber cómo se va a manejar en su situación ahora vamos a ver cuáles son los módulos que tenemos la primera semana que es esta de ambientación con la plataforma que está combinada con la primera semana de contenido a esa primera semana de contenido lo único que usted no va a ver hasta quizá el juego del viernes que me logre subir el aula práctica va a ser una práctica que tiene que hacer con esto que está acá miren acá que dice primera actividad de área práctica ahí es que tengo que explicarle cómo deben de trabajar y luego usted tendrá su próxima entrega será del 5 de julio al 11 de julio será esta que está acá son seis la tercera sería del 12 de julio al 18 de julio la cuarta del 19 de julio al 25 de julio venimos terminando aproximadamente el primero de agosto para esa fecha todo tiene que estar listo según dice el horario son cinco módulos de entrega y el de ambiente y el de familiarización con la plataforma cada una de las entregas tiene sus actividades cada una de las entregas requiere requiere de estudio y concentración bien en los otros cursos me los facilitadores me han solicitado que sea más flexible con la última entrega ok porque requiere de tiempo en el caso de ustedes yo voy a hacer algo yo le voy a activar de la última entrega que deben trabajar para que paralelamente con la primera la segunda la tercera y la cuarta lo vayan trabajando ok para que cuando lleguen a la última entrega no se vuelvan locos que es de mucho trabajo sino que vayan trabajando esa parte paralela ok eso lo hacen lo va a hacer que ustedes ganen mucho tiempo y aclaren muchas dudas que se crean al final del curso ok en este curso como yo le dije usted va a tener dos ambientes de trabajo el primer ambiente de trabajo va a ser aquí que va a trabajar por ejemplo va a trabajar foro va a trabajar una que otras actividades sí te escucho está grabando sí dame confirmar si no me equivoco si si no me equivoco si gracias por recordarlo y cada vez que tengo un plazo me lo recuerda por si acaso se pasa cuestión de que no no nos quedemos con mi serla la mesa sí porque hay buenas informaciones aquí está confirmado si lo estoy grabando lo que pasa es que yo hice una aplicación eh independiente porque está grabando y después le digo bien en el caso trivial lo más sencillo usted va a tener foros y algunas actividades que son de desarrollo hay muchas actividades que sí van a tener que argumentar bien reglas que yo establezco precisa y concisa no me no no absolutamente negativo no respondan un 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 argumento o un foro o una pregunta o inquietud con respuesta sencilla no argumentada no piense mejor lo que usted va a decir dígalo como tenga que decirlo dígalo con su propia palabra y como lo comprenda porque lo voy a sancionar si una me hace una copia de un compañero literalmente se lo digo se lo voy a sancionar no porque usted es facilitador y tiene que tener ética en ese sentido dos dos se supone que usted se está formando y aquí lo que usted tiene que darme es lo que usted tiene porque de lo que usted tiene es que yo voy a moldear lo que necesita el infotec como tutor virtual ¿entendido? no se ponga a decirme María estaba hablando es a usted que yo lo quiero como usted si usted tiene dudas en esto y en los otros si usted le tiene miedo a la tenor dígalo si usted tiene cualquier debilidad dígalo ¿entiendes? porque hoy yo soy su mano amiga ¿entiendes? mañana el que le toque de aquel lado como participante lo que va a hacer es a juzgarlo a saber si usted sabe hacer su trabajo y no tan solo el participante sino que los facilitadores los tutores tenemos mucho monitoreo mucho monitoreo se lo digo como que a mí en un curso me han monitoreado hasta tres personas tres supervisores ¿entendido? por eso mi clase yo siempre la grabo y le doy un seguimiento de pie a cabeza desde que comenzamos hasta que terminamos ¿entendido? ok tenemos tres formas de comunicación el correo el foro de dudas y el grupo de whatsapp tienen dos si dame un minuto tienen dos que son de máxima teoría foro de dudas foro de dudas registro en la plataforma y el grupo ¿ah? como comunicación directa la persona que quiera aportar algo que me diga si le comento que yo me acredité como facilitador en marzo y me han tocado ya como cuatro sesiones pero solamente presenciales y de las cuatro en dos me ha tocado que han puesto como una persona que no es de la empresa le hablan con la empresa para monitorear como es que uno va haciendo cada cosa gracias a dios he salido bien y he recibido buenos feedbacks pero he aportando a lo que usted dice de que si se monitorea y aunque no se crea está ahí a ustedes lo están monitoreando del centro de innovación lo están monitoreando de la parte de currícula lo están monitoreando de los talleres lo están monitoreando y la parte donde le dan los cursos también o sea que en un curso que nosotros estemos impartiendo se están supervisando por lo menos de tres a cuatro personas contártelo entra una sale la otra sino lo que hace que le da un seguimiento a todo el trabajo que hizo a todo mi curso o la forma en que yo doy clase no es la trivial yo le voy a dar la oportunidad a ustedes hasta donde usted se la gane yo le voy a dar a usted toda la práctica TIS y digamos tópico que yo entienda que usted tiene que dominar para lo que usted va a necesitar cuando se enfrente a tu ambiente virtual ¿entendido? ¿entendido? mientras ustedes me tengan aquí van a tener toda la experiencia de lo que yo he vivido todo pero tienen que poner mucha atención y realizar las cosas como deben hacer si tienen siete días para entregar una práctica háganlo en septiembre si se le presentó alguna situación médica lo que sea comuníquelo yo no soy un trujillista comuníquelo nada más déjela sentado ¿ok? lea es no importante no, no, no extremadamente importante que usted vea todo el contenido y no se quede nada más en lo que esté en el curso ¿entendido? no se quede nada más en lo que está en el curso por más que yo trate de hacer magia con usted en el curso completo ¿verdad? usted no va a adquirir 100% la competencia que necesita un tutor virtual ¿entendido? usted va a empezar queda de ustedes de su parte el seguir completando las otras partes o en su defecto si tienen la suerte por ejemplo yo vi antes de ayer que había muchísimo curso para los docentes publicados incluyendo este Moodle avanzado ¿entendido? estos son los primeros opiniones que ustedes van a tener en cuanto al uso de las plataformas los segundos son las habilidades que tienen que desarrollar en cuanto a las tecnologías que son muchas entre ellas manejo de videoconferencia manejo para hacer videos conocimiento de manejo y dominio para hacer videos herramientas colaborativas herramientas para hacer quizás mapas conceptuales para diseñar contenidos son todas las capacidades que ustedes como ahora como tutores virtuales deben desarrollar y que no se las va a quitar nadie ¿se lo digo por qué? porque las capacitaciones se están haciendo por niveles primero los profesores los facilitadores que eran presenciales llevarlo al mundo virtual porque eso se quedó y ya nadie lo va a quitar lo menos que usted va a encontrar en mi bote es Blending que sería semi presencial lo que quiere decir que la tecnología se va a quedar y la presencialidad va a ser diminuida pero se va a quedar las empresas muchas le van a dar la opción de que todo sea virtual ok o sea que olvídese de la cápsula de que volveremos virtualmente en su 100% eso no lo veo no es visual ¿entiendes? porque todas las empresas están cambiando las estructuras incluso al teletrabajo exposiciones que no son exigentes que estén presentes están cambiando al teletrabajo las universidades están cambiando muchísimo o están agregando mucha tecnología a las profesiones que tienen ¿entendido? o sea que el cambio es genérico lo que quiere decir que a usted le toca transformarse le toca desaprender para aprender vayan cambiando la mentalidad de lo presencial porque aquí usted tiene que desarrollar la habilidad de la comunicación la comunicación se escucha mal profesor la habilidad de la comunicación y ahí me escucho sí se escucha ¿eh? el recortado yo la escucho bien sí, yo la escucho bien también ok, y los demás Cuevas, Joami, Diego todos los demás me escuchan bien todo bien yo la escucho bien ok tiene que revisar el internet como le decían tiene que desarrollar muy bien la habilidad una de comunicación pero no tanto comunicación verbal una la comunicación verbal va a ser una base básica que tiene que hablar dos la comunicación escrita cuide su ortografía cuídela porque usted va a tener que dar mucha retroalimentación retroalimentación y esa retroalimentación deben ir con un cero de de mala ortografía ¿ah? porque eso habla de usted como profesional le sugiero que la en los documentos que son redactados usen cualquier procesador de palabras lo revisen bien primero y luego pasan a la retroalimentación de cualquier foro o cualquier tipo de actividad que tengan que dar retroalimentación las retroalimentaciones son obligatorias en todita en todos los cursos que ustedes van a tener van a ser obligatorias escrita y van a ser obligatorias verbal tercer punto que va a ser va a ser el punto más crítico porque ustedes van a tener que echar un tú a tú van a tener que jugársela como yo me la juego con ustedes es la empatía es colocarme en la posición de ustedes ahora me llamo como me coloco en el que está en el que no está en el que está y tiene otro compromiso que le está chocando entonces yo tengo que pensar cómo le va a llegar lo que yo estoy explicando en este momento a esos participantes ¿entendido? me han tocado muchas muchas situaciones yo ayudo en la medida de que usted me ayude a mí ok si usted no presenta interés no encontrará 100% mi apoyo si usted presenta 100% de interés oye aunque yo tenga que jugármela cuatro días después del cierre del curso yo me la juego y le digo a mi asesor ese participante a mí no se me va a quemar porque ese participante a mí me trabajo desde el principio hasta el final duro en el último módulo se me cayó porque estuvo enfermo yo asumo la responsabilidad ¿entiendes? y le explico al asesor el asesor me va a decir su defecto no hay problema gente si tú lo estás diciendo es porque tú tienes evidencia yo guardo evidencia hasta el pensamiento de ustedes si lo puedo leer hay comunicación verbal y no verbal por eso prendo siempre a la cámara si sé de esa manera cómo están atendiendo si hay algo que le da importancia si no le da importancia soy muy observador en cuanto a eso ok dicho eso hay ciertos detalles y quizás bueno si las expectativas quiero que las trabajen son obligatorias y muy importantes hay una parte que dice foros de reglas y expectativas en cuanto a las reglas yo les he dicho más o menos mis reglas y las reglas del InfoT de las reglas del InfoT les aclaro hay una que yo la violo literalmente yo la violo dos diría le voy a decir cuál es si usted como tutor si usted como facilitador tiene desde el día que empezó el curso ¿cuándo fue? ¿cuándo fue que empezó el curso? ¿el? ¿qué día fue que se me olvidó? 28 el lunes 28 el lunes 28 y usted tiene para entregar una actividad ¿qué día? día 4 4 lunes 4 ok perfecto eso quiere decir que usted tiene que convencer todo lo que está en contenido si usted tiene alguna duda y usted tiene que agarrar por el grupo o por el foro de duda preguntarle al profesor ¿cómo se hace? a excepción de la actividad que yo le dije que no está activa que en vez de entregarla para el día 4 yo pueda decir no en vez de entregarmela el día 4 como se activó tarde entregarmela el día 7 o el día 8 bien ok eso quiere decir que en esa actividad si ustedes se fijan ¿cuántos participantes hay aquí? ahora mismo 9 participantes 8 8 8 así es sí ustedes saben ¿para cuánto fue la convocatoria de este curso? le cuento que fue como para 43 o 45 si no me si más no se reconoce si más no esto quiere decir que tenemos 35 o 36 participantes que posiblemente no han recibido el correo y posiblemente recibieron el correo en el y no han revisado posiblemente eh todavía ni siquiera entraron al grupo claro hay alguien que tiene un micrófono para eh encendido con los mute por favor o sea una serie de de situaciones lo que quiere decir que eso me da una ventaja de ustedes conmigo de que la primera semana de clase si en caso de que tienen un fallo tienen unos días más unos días más que le caen por default porque hay muchos que no entraron y voy a ser consecuente con ellos y con ustedes también perfecto no hay problema usted va a tener conmigo tolerancia dependiendo de su comportamiento hasta el último día de cierre del curso si su comportamiento que usted entregó siempre y en una o dos actividades tuvo algún contratiempo no hay problema usted va a tener el link disponible para que yo se lo acepte usted me dice profesor tuvo inconveniente con esto y lo otro que yo le dije no hay problema tiene que comunicarme por el grupo eso me queda a mi como registro es que yo le di un chance a asumir la responsabilidad y que usted me dijo porque era y no hay problema en cuanto a eso entendido eh fíjense como yo lo estoy haciendo es con evidencia le estoy diciendo ok me dice por ejemplo Cueva por decir Henry tuvo un problema la salud me falló tardía tuve que ir al médico Cueva que te faltó ah me faltó la actividad tal tal y cuando tu entrega la puedes entregar y te la puedes entregar el sábado no Cueva tiene hasta el domingo porque no te no hay problema Cueva me lo explicó por el foro por el grupo ok si a mi un día me preguntan excelente muy bien maestro gracias Cueva si a mi me preguntan porque ese participante te lo dio aunque no o sea tengo la peculiaridad de que nunca me cuestionan cuando yo le doy un chance a un participante porque se la doy se lo doy con razón o sea no es que yo se la doy vagamente no yo soy muy estricto en cuanto a eso ok pero nunca me cuestionan pues en caso de ok y por qué pasó esto con este participante oh mírelo aquí por esta situación no hay ningún inconveniente es la misma forma en la que ustedes van a tener que manejarse cumplido en la última reunión que hicimos del centro de innovación que fue ayer de buenas prácticas para el ambiente virtual usted va a tener que hasta guardar las evidencias las evidencias cuando le toque dar clases sabe de qué del seguimiento que usted le da por el whatsapp a los estudiantes a los participantes cuyas evidencias como yo expresé en algún momento le va a servir a usted para su respaldo de qué bueno a mí me ha pasado que con muchos facilitadores que desde el principio me han presentado algún inconveniente ya sea con el trabajo con esto con lo otro yo le he dado chance de una o dos otras actividades y al final se han convertido en personas ingratas y exigentes incluso te dicen a ti no que me ha pasado no profesor porque usted no puede hacer esto no porque pero son las personas que desde el principio tú le diste la oportunidad y siempre le ha dado el chance porque está viendo lo que entonces cuando te presentan eso y vienen con cierta exigencia entonces yo no borro nada y yo hago así y le digo usted fulana sí ok capturo la imagen del mensaje que me mandó la primera vez que me solicitó apoyo por esto por lo otro digo yo esa es usted sí esa es usted la tercera esa es usted la segunda este es el cuadro de actividades de notas que yo le envía a usted sí ok mire en la actividad tal 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 yo le chacé tal día 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 y usted me dio tal excusa tal excusa tal excusa tal excusa y tal excusa usted tiene algo que decirme si ella no era muda parece que le cortaron la lengua si ella o él no era muda parece que le cortaron automáticamente le cortaron la lengua entendido le estoy diciendo los tips le estoy diciendo la forma en que yo me manejo porque es la forma en la que ustedes van a tener que manejarse en el ambiente habitual se lo estoy diciendo así a forma de relato y vivencia porque yo cuando cogía clase para ser maestro para ser tutor yo observaba dos cosas lo que estaba aprendiendo que el profesor estaba explicando y como el profesor gestionaba su clase porque yo asumía que yo iba a ser profesor y para ser profesor yo tenía que observar los diferentes comportamientos para ir asumiendo o perfilando mi comportamiento como docente entendido en este caso le estoy dando la oportunidad que usted asuma según el comportamiento de lo que yo le estoy diciendo que lo viva va a tener dos ventajas van a aprender en el curso y van a vivir la experiencia de cómo se realiza la tutoría virtual entendido ok pregunta otra cosa hable hable es importante que hable que se prese que diga mire profesor si usted si usted es media lengua hable si usted tiene medio escénico hable si usted tiene cualquier debilidad presente en la obra porque la debilidad de usted es la que yo voy a convertir en fortaleza mañana dígame una pregunta dígame no sé si usted habla al respecto pero no sé si va a ser el horario fijo que tiempo vamos a estar reunidos bueno le comento que la reunión va a ser todos los miembros fija y prueba a las a la misma hora por el mismo canal que tiempo en la reunión no debe durar más de 45 minutos a menos que usted tenga una inquietud suficientemente grande y que yo tenga que requerir mayor tiempo para explicarse adjetivo en caso de que no pueda asistir tiene el respaldo de la grabación de la acción que se va a subir luego una o dos horas después o al otro día de dar a la reunión debajo del mismo link que vi encontraron para la reunión debe encontrar luego la grabación de la reunión entendida si usted no asiste por un lado asiste por el otro la ventaja que le da de asistir es que en vivo quizá yo voy a explicar ciertas cosas en la que uno o dos tenga inquietud y quizá sea la misma inquietud de usted la desventaja de ver la grabación es que quizá a lo mejor usted no le va a coger ritmo porque no es lo mismo ver algo que ya está grabado que algo que usted vivió en el momento el que quizá vio a a Cari preguntando algo a Diego preguntando algo a Catering preguntando algo a Cueva que preguntaba algo y aclaramos entendido esa es la única diferencia perfecto y se puede entrar o sea hay una hora prudente o sea se puede entrar a cualquier hora ya a las 7 iban a ser de 7 a 7.45 yo asumo que a las 7.50 ya no puede entrar entendido porque ya a las 7.50 lo que usted va a encontrar es la despedida de todos nosotros que muchos van a decir ay que hambre tengo ay que estoy cansado ay que ya entendido o sea ya el cierre pero si usted entra que se yo a las 7.25 y en ese momento se permite o la aplicación permite que entremos porque a veces yo estoy presentando y haciendo una explicación X entonces quizá en el momento me dice que no puede entrar pero yo no lo oigo no lo veo quizá si no presenta ningún inconveniente y yo lo veo yo la dejo entrar no hay problema entendido ok gracias profe se colocaron unos videos de cómo agregar fotos y cómo agregar asignaciones si yo lo quiero lo necesito para explicarle a alguien en algún momento entonces está en YouTube cómo puedo descargarlo oígame algo eso no es que si usted lo quiere o lo necesita no ya es una herramienta de usted y eso usted lo va a tener en todos los cursos o sea cuando usted vaya a montar su curso hay una parte con una plantilla ustedes van a tener dos formas de dar los cursos los cursos habituales que le toquen a ustedes en partir van a venir remotamente remotamente porque tiene que ser que ya usted tenga muchísima competencia o sea quizás de un post que usted tenga que preparar un curso y el esto es nada más de espacio que tenga que preparar el curso o sea que le digan mira aquí está el espacio y te lo va a preparar remotamente porque eso se está tratando de eliminar y la forma más estándar que usted va a tener un curso en el futuro va a ser que el curso se lo va a colocar completo la plantilla y usted ese curso lo que va a hacer es cambiar ciertas informaciones y esa información es adaptarla a usted como tutor y seguir su curso alguien tiene un alguien tiene un alguien tiene un ¿quién es? está bien compañero Cueva por favor cerra no, no es Cueva ya lo sé bien entonces esa es la situación o sea no se preocupe tú lo tienes ahí pero de todas formas eso como quiera usted lo va a tener que manejar hay un estándar en cuanto a los cursos los cursos tienen que tener bienvenida tienen que tener el comportamiento de los de los de los participantes el el perfil del del docente el tutor tiene que tener el mensaje de bienvenida tiene que tener el foro de conocimiento tiene que tener las expectativas de de los estudiantes tienen que tener conocimiento previo le estoy diciendo todo lo que tiene que tener un curso y eso se lo estoy diciendo número uno porque el día a día de lo que yo vengo haciendo ya casi siete o ocho años perfeccionado o sea ya con muchas horas de vuelo número dos porque es lo que le van a exigir a ustedes usted no sabe el nivel de exigencia que ustedes van a tener lo tenemos nosotros y nos están capacitando para que lo capaciten ustedes sáquense de la cabeza que ustedes con este curso ya terminó no este es el principio a ustedes les quedan cursos por hacer que no tienen así mismo como se lo voy a decir ahora mismo miren que no tiene mamacita eh pero son cursos que son bueno bueno lo voy a decir son cursos que le van a permitir mantenerse en el barco o dejar el barco y fue como lo expresó el director una vez o usted se mantiene actualizado con todos los cursos que tiene que coger que tiene que tomar o usted deja el barco y el barco no es de enfotecno el barco es de todo el mundo el barco es la realidad que nosotros estamos viviendo ¿no? ya la parte de ese tradicional en cuanto a enseñanza no va no va ustedes lo están viendo lo están usando ya el día a día ya no arropo ya lo que hay que convivir el virus no fue realmente el la pandemia el COVID no 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 el virus es tecnológico y el que va a vivir con nosotros la vida entera queramos o no queramos ¿ah? yo creo que la pandemia lo que hizo fue que lo aceleró porque hace rato ya llevo trabajando con tecnología y lo visionaba como quizá cuatro o cinco años después pero que si me da chance le voy a le voy a al final a enseñar un video donde ustedes van a decir se lo voy a enseñar al final porque si se lo enseño al principio eh pienso como que como que entonces voy a causar ciertos estragos es mejor hacerlo al final para que ustedes sigan motivados porque al principio entonces se van como a modificar un poquito entonces no lo voy a hacer así no 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 lo voy a hacer al final para que ustedes vean y sigan avanzando porque lo van a requerir lo van a requerir muchísimo y al igual que yo como yo me mantengo en constante en constante estudio de hecho uno ese video lo saqué de una especialidad que estoy dando a mí no me gusta usar los títulos no 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 quítense eso no fanfaron en corto título porque el título se echa a la vacina lo que usted adquiere lo aprende pero lo importante de lo que usted aprende no es que usted lo aprendió es que usted lo aprenda lo implemente y lo comparta la verdadera la verdadera satisfacción es cuando usted lo comparte cuando usted ve que eso que usted aprendió otros lo pueden aprender y usted se siente bien porque usted dice óyeme yo me sacrificé mucho aprendí pero lo que yo aprendí no se lo quedaron los españoles nada más aquí tenemos muchísimos dominicanos que ya saben lo mismo que yo aprendí allá porque a veces se nos hace difícil esa es la idea que si usted como docente ahora como facilitador aprende algo usted lo comparta también porque todos somos de la misma familia el hecho es que yo hoy estoy de este lado no soy un gurú no 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 me tocó en este momento orientarlo y guiarlo a ustedes pero nadie sabe si el mes que viene o la próxima semana o la tercera o lo que sea sea uno de ustedes el que sea maestro mismo ven esa es la vida entonces por eso tenemos que mantener el intercambio y ser lo más sencillo y humilde posible más preguntas no hablo yo nada más porque estoy hablando mucho ya a la próxima de ustedes que hablan de y yo lo escucho vamos a ver pregunta 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 eso es lo que quiero ahora curiosidad una pregunta en la asignación de la unidad 1 aquí se mandó este una una pequeña actividad tarea verdad entonces dice que es relacionado al material que se envió que habla sobre que habla sobre la formación de tutores es de esta parte ¿cuál es la actividad? la actividad mira la pantalla mía aquí vamos a hacer la realidad ajá sí donde dice asignación unidad 1 muy buena la pregunta que te hiciste te la voy a responder clarita eso me encanta si usted le pregunta yo lo voy a responder atiendan algo y se lo voy a hacer enfático porque le dije que tiene que leer pero literalmente dice actividad 1 con base en los conocimientos adquiridos realice lo siguiente haga una lista de los conceptos más importantes miren el punto y aparte se lo voy a hacer aquí miren atiendan bien lo que yo voy a asombrar que dice los dice una lista de los conceptos más importantes relacionado olvídese de todo lo otro y ponga el asunto a eso relacionado a que a que dice ahí la última parte que yo marqué a la que esa parte que dice funciones de los de la formación de tutor virtual ustedes van a buscar en el documento cuáles son las funciones del tutor virtual y usted va a hacer una lista de términos ¿verdad? relacionado a eso de lo que usted lee ahí en esa parte pero enfáticamente en esa parte la función del tutor virtual pero como usted es docente y facilitador usted no va a ser lo suficientemente económico o vamos a decir va a crear una austeridad tan grande que usted nada más lo va a listar porque yo no creo que usted sea así ¿qué usted va a hacer? usted va a decir ah bueno yo me encontré con tal término pero tal término habla sobre esto y esto y esto es lo que yo entiendo que tiene que hacer porque nada más listarlo y listarlo porque si como que me da la impresión de que usted lo puso y como que no siguió abundando ven ven donde vamos ese es competencia el rol que ustedes van a ejecutar usted no puede aprender una cosa ahora en este ambiente y dejarlo aunque se quedó ahí no va a tener mucha competencia la principal competencia va a ser que el participante que está de aquel lado hace rato que nos lleva gavila ustedes lo entienden eso ¿verdad? entonces si él no lleva gavila si no lleva ventaja porque hace rato que están bregando con tecnología ¿qué van a hacer ustedes? tienen que actualizarse y actualizarse y manejarse entonces no me dejen las cosas ahí ahí fue que le dije no me pongan los términos por ponérmelo no me de respuesta corta, argumentela pero no me haga copy-paste porque a mí no me interesa el copy-paste a mí me interesa lo que usted está aprendiendo porque si usted no sabe nada mucho más me interesa que usted no sepa nada porque si usted no sabe nada y yo tengo un reto ¿cuál es el reto? decirle a usted, mire la parte que usted me quiere decir parece que usted la confundió le aclaro entonces ahí entro yo y le digo es esto, esto y esto ¿usted lo entiende ahora? sí profesor, ese es el rol que yo juego aquí ven pero no es que con cucharita yo lo voy a hacer no, no, no el esfuerzo de usted es que usted tiene que aprender sobre usted ¿y por qué? porque ustedes no lo están aprendiendo para tenerlo en la cabeza y dejarlo ahí ustedes no lo están aprendiendo porque hizo falta que usted lo aprenda va a ser la llave que le va a decir al asesor al encargado del taller al encargado del COS a cualquiera de los encargados que ya está listo para impartir las acciones formativas virtuales en la especialidad de usted pero eso hizo falta o sea eso no es que María estaba lavando y que pasaba mañana no, 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 no a mí en el caso mío ni siquiera me informan de que va a ser el curso a mí hay cursos que me lo ponen que me dicen usted va a hacer un curso de cómo aplicar herramienta tecnológica que se aplica en la luna pero yo nunca he viajado a la luna bueno ve el contenido y que usted va a tener que hacer díganme díganme la respuesta de ustedes de lo que nos dicen díganme qué vamos a tener que hacer investigar investigar y profundizar y preparar el área y preparar el contenido y dar la clase normal y yo viajé a la luna no yo tuve que conocer lo que tenía que conocer yo tuve que empaparme lo que tenía que empaparme por eso tienen que tener la curiosidad activa 100% entonces en esa primera actividad tengo en cuenta esa parte que dice así son los términos relacionados de la función de la tutoría virtual no lo busquen en internet no me hablen cosas que no se están basadas en los contenidos que nosotros como institución tenemos están en el manual búscalo en el manual no son tantas páginas son como 4 o 5 páginas y de ahí usted saca oye le están diciendo al azar los términos los términos no le están diciendo específicamente haga un diario reflexivo conciso y preciso no, no, no los términos y describa algunos eso me da a mi la impresión de que usted leyó comprendió y entendió y dice bueno yo entendí esto y esto se quedó con lo que yo quería que se quedara entonces la segunda actividad porque esa actividad contiene disculpe entonces eso se va a buscar en el manual contenedor exacto exacto exactamente ok la segunda parte de esa actividad porque dice actividad dice asignación pero tiene actividad 1 y actividad 2 el actividad 2 dice con base en la información presentada sobre sobre que la gestión de óigame bien mira aquí que dice la gestión del tutor virtual el punto clave ahora cuál es la gestión el punto clave del anterior cuál era función de la tutoría virtual aquí ahora está hablando de quién digo de quién es como si yo es como si yo le preguntara a ustedes dígame 5 características de la gestión del facilitador que te va a hablar sobre usted cómo tiene que ser tiene que ser responsable tiene que ser ético verdad tiene que tener dominio de su contenido yo le estoy diciendo así como yo como yo soy facilitador presencial llevado a lo virtual también o sea yo nado en los otros la misma característica que usted tiene como presencial la tengo yo lo único que le agregué el plot de la virtualidad mire ya a mí no me quedó una hebra casi somos dos inteligencia no no inteligente porque el dinero nunca nunca alcanza para nada entonces yo también quiero del dinero sí dicen y cuando los cabellos están cayendo porque no no hay dinero aquí porque tú vas a apagarte la cámara aquí a ver mostraré mira yo te voy a bajar un poco la cabeza para que tú veas que es una leyenda urbana ok entonces en esta actividad la 2 que es parte de la 1 usted va a enfocarse en eso y va a decir lo siguiente mire no es difícil no es difícil usted tiene que leer el contenido ver cuáles son las características del tutor virtual y esa característica que tiene el tutor virtual usted la va a comparar con usted o sea ustedes se van a ver como que yo soy ahora docente pero yo quiero ser presidente cuáles son las características de un presidente de un país bueno el presidente tiene que saber de esto de esto ya usted vio ahora quién soy yo ahora el docente y que yo tengo de fortaleza bueno con relación al presidente yo tengo estas que son comunes estas que son comunes pero para yo llegar a la competencia que tiene el presidente necesito esta, esta, esta y esta que yo hice ahí un que me dice la palabrita tiene cuatro letras que fue lo que hice un eso usted hizo un foda un foda cuál es el foda que usted va a establecer aquí aquí en esta actividad el foda de usted facilitador presencial ven su él la gestión del tutor virtual la gestión que te hace como facilitador presencial la gestión que se hace como tutor virtual que hace el tutor virtual que yo como presencial no poseo que yo tengo que es semejante a él entonces ahí van a estar las fortalezas las amenazas las fortalezas y la que y debilidades entonces cuando usted presente eso le dice la actividad realice un comparativo realice un comparativo sobre las cualidades que usted tiene mirelo ahí como lo dice ahí no es que yo me lo estoy inventando se lo está diciendo ahí y la que debe alcanzar para mejorar para desarrollar una gestión efectiva como tutor virtual que usted tiene que hacer para ser un tutor virtual qué competencia tiene que desarrollar puede hacer uso de cualquier tipo de análisis o bien puede utilizar el análisis FODA que es el más recomendable nítido uno lo puede hacer así como el FODA pero usted puede decirme bueno el tutor tiene esto bueno yo tengo como debilidad que la a mí la la tecnología me da alegría y hay que usar tecnología a mí yo tengo breves de problemas que a mí no me gusta hablar con la gente y entonces yo no sé expresarme anda pero también a mí no me gusta escribir mucho ay qué yo voy a tener que hacer esas son debilidades que usted tiene que ir pero mira yo domino mi contenido sí pero hay una que otra cosa que yo la puedo utilizar la actividad de tecnología una que otra cosa pero yo necesito otra pero y yo presentarme por una pantalla no yo le tengo miedo a eso porque cómo yo lo voy a hacer pero yo no domino eso de videoconferencia no son oportunidades amenazas y qué yo puedo hacer bueno aquí hay una una contradicción cuál sería la contradicción si yo sigo con mi estándar de comportamiento si yo sigo con mi estándar de comportamiento a mí el campo o el ingreso de de docencia me va a bajar suelo o casi cero porque entonces los requisitos que me exigen es que yo tenga la competencia para hacer mi trabajo ahora en modalidad virtual qué yo voy a hacer la madre del aprendizaje cuál es qué me responde esa la necesidad usted tiene necesidad de aprender algo usted se ve en una situación apretada usted se ve en una situación crisis económica o de la que sea y lo que usted no sabe hacer en dos días qué le pasa en este caso no es un lujo en este caso es que debo aprenderlo pero lo más delicado del asunto es que tengo que aprenderlo bien entonces ahí usted se va a hacer su foda y va esa esa foda va a ser como como la palanca de empuje de ustedes porque van a ver realmente es una autoevaluación de ustedes quién soy yo qué yo doy y qué debo dar pero sin mentir y sin nada eso es ustedes qué debo de mejorar entonces después que usted hace su foda que lo hace cristianamente y honestamente usted mira aquí dice determine las acciones que usted utilizaría para vencer para vencer los factores externos y sus debilidades si usted le tiene miedo a la pantalla habla mire se agarra así se para frente en el pelo y dice no yo soy un profesor y a mí nadie me vence porque yo tengo dominio entendido eh participante usted está frente usted está haciendo práctica pero usted si todavía tiene miedo usted hace así coge el celular y se graba dice yo soy el profesor de contabilidad la rama de la contabilidad hay aquí entonces tengo que volver a mejorar entonces que usted hace usted practica entonces que usted está haciendo bueno yo entiendo que si yo tengo miedo escénico y no me ha gustado la frente de la pantalla que yo debo hacer yo que tengo que crear cierta estrategia para yo mejorar eso como lo haría bueno haciendo esto esto y esto lo otro están viendo yo no estoy presentando otra cosa de otro mundo se lo estoy presentando tal cual ok pero se le da el problema que a mí me pasaba una vez a mí me pasaba que yo hablando quizá por explicarle rápido a nosotros lo informático tenemos un detalle que a veces explicamos la cosa muy rápida y concisa es un error que tenemos eh que lo aprendí luego que estudié pedagogía que estudié eh las técnicas de enseñanza y todo ok pero hay un proceso y había cosas que se me quedaban ahí entonces que yo hacía una técnica que te aprendes las cosas que te aprendes y te aprendes con eso aquí con un lapicero debajo de la lengua y usted trata de leer claramente y usted lo practica y usted sabe que a veces está hablando usted que dice ah pero ese soy yo mira le sale porque porque a veces simplemente es práctica y usted quizá oírse ah escucharse en voz alta son cosas sencillas que ustedes pueden hacer pueden practicar entre ustedes mismos bueno le va a tocar escenario súper difícil cuál escenario súper difícil por ejemplo eh a mí me han tocado un grupo de estudiantes de acciones formativas que son los decanos de universidades que son decanos de universidad o sea son elementos que tienen preparación que tienen maestría que tienen lo otro y me tocó una vez de la primera maestría de la primera clase de grado mía que me tocó un grupo de decanos de quién de la universidad donde yo estaba y yo le estaba teniendo que dar una acción formativa que cuando yo por curiosidad usted tiene que chequear la población estudiantil a que usted se va a dirigir para saber cómo lo va a manejar en ese caso cuando yo vi eso así yo me puse rojo verde azul de todos los colores porque yo dije y ahora pero estos tigres tienen toditos actos que usen la palabra pero estos elementos tienen toditos maestría tienen cursos por pipa de esto y yo y ahora Dios mío yo no puedo cometer un mínimo de error porque soy yo el que le estoy enseñando a ellos ahora entonces el dueño del escenario ¿quién es? el maestro en este caso o sea que usted tiene que demostrar el dominio de todo lo que usted está dando pero sin titubear son uno de los pocos escenarios que usted le va a tocar y más crítico cuando usted teniendo maestría de algo o de una especialidad usted se toca con personas que tienen igual o mayor preparación que usted y le toca a usted prepararlo en algo ven entonces por eso a los docentes a los facilitadores a los maestros nos toca jugar un papel bien difícil en diferentes escenarios porque hay algunos que nosotros decimos no, eso yo me lo como yo soy un león y cuando vemos el contenido dice ese yo me lo sé más o menos pero cuando tú ves la población estudiantil el más o menos el matemático es menos perdón ¿qué tengo que hacer? comenzar a leer y a documentarme porque no puedo no puedo titubear no me puedo dar el lujo de titubear porque en una evaluación me dice no tiene dominio del contenido ¿entendido? ok dicho esto en la práctica usted no me va a responder nada que no sea argumentado dice ahí muy detalladamente lo que usted tiene que hacer cuáles son las debilidades que usted tiene que hacer de manera externa o externa interna o externa ya usted llenó eso me lo hizo argumentado usted lo sube ¿entendido? a mí en este caso me aparece aquí ve el envío a usted debe aparecerle ahí añadir envío usted manda su documento en all pregunta sencilla y simple díganme algo todos ustedes dominan dominan el paquete de oficina bien sin ningún inconveniente respondan ¿sí o no? sí sí ¿saben por qué se lo pregunto? sí porque muchas actividades ustedes van a tener dos ambientes ¿cuáles son los ambientes de actividades que van a tener? le explico van a tener el ambiente de dónde van a realizar la práctica que es un escenario parecido al de la plataforma forma nosotros pero la única diferencia que va a decir aula práctica ¿eh? o área práctica de formación de tutor virtual y el número de la formación de tutor virtual de ustedes la formación de tutor virtual de ustedes es FTAB 2181 grábenlo así FTAB 2181 cuando le aparezca el área práctica yo le voy a explicar cómo van a hacer las actividades porque tienen que separar sus áreas como si fueran a preparar un curso ¿eh? bien ¿qué sucede? una pregunta profesor esa esa área práctica ya se creó porque yo lo estoy buscando cuando la vi es lo que dije al principio Catherine que todavía no me han colocado el área práctica yo asumo que de aquí al viernes ya yo la tenga lista y les aviso ok bien super en esa área práctica mis queridos facilitadores ustedes van a hacer lo siguiente ahí te va a hacer ese va a ser el sitio donde en su espacio usted va a realizar cada una de las actividades que le va indicando la práctica de la de la aula normal o sea vamos a verlo de esta manera usted tiene una oficina donde usted le va a decir donde usted le va a decir mire usted tiene que hacer tal tarea tal tarea tal tarea tal tarea cuando le mencionan la tarea de área práctica entonces usted se quita el uniforme de oficina y se pone el de trabajo y se va al salón al taller donde usted va a trabajar con sus herramientas y entonces usted va a hacer allí lo que tiene que hacer pero el que usted lo haga allí no quiere decir que ya usted se ganó la nota no 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 usted tiene que agarrar lo siguiente hace una captura según va haciendo la actividad la primera actividad usted la hizo así la primera es fácil es separar su área nada más usted le va a tirar o va a capturar con un gol el área donde usted hizo su actividad ¿verdad? y esa evidencia usted va a hacer así va a venir aquí y en la oficina ¡uh! se me fue ¡uh! 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 tranquilo 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 que fue que se fue le tope armado y le di a a terminar la reunión ok esa parte donde por ejemplo usted hizo la práctica usted va a mandar y le va a mandar en el link de la actividad donde corresponde a quién a esa actividad ¿me entendieron? ¿eh? no, si que algo de nombre su ¿eh? hello ¿se escucha? ok ¿en qué parte en qué parte me quedé que no me no me no me no me escucharon en la captura luego de la captura te explico ajá usted fue al área de trabajo físico ya hizo su trabajo en el área de trabajo físico pues al área de trabajo físico en su oficina donde están enlazados el único enlace que usted va a tener de eso de ayer me diga profesor mire ¡ah! te tengo una foto de esa práctica que yo lo aprendí a hacer aquí en la oficina ¿verdad? ¡ah! la tira ya yo hice eso mire ¡ah! y entonces viene aquí y lo sube yo agarro así y veo en el link que le correspondía subirlo yo lo vi le puse la calificación ahí yo pudiera ponerle la calificación inmediata pero a veces yo soy muy curioso y digo déjame pasar por allá a ver si Catherine de verdad me hizo la actividad Catherine pero tú me tiraste una foto que no era tuya tú me tiraste la foto del área práctica de Cary con el nombre tuyo y entonces Catherine ¿qué vamos a hacer? tú no me hiciste la actividad práctica ven o sea yo tengo la evidencia de que usted me la hizo así y veo su nombre allá pero yo tengo que ir allá y confirmar si yo lo confirmé entonces ya yo digo ah pero ya Catherine me hizo su trabajo ok yo vi que ella me mandó la captura del área práctica que yo hice la actividad que tenía que mandar específicamente la actividad la actividad y el nombre de ella de su espacio según van haciendo las actividades tienen que haciendo la captura para yo visualizarla hay casos en que van a tener que hacer la captura ¿con qué? con el proceso por ejemplo cuando te haga un foro cuando le tocas un foro te va a decir bueno va a tener que hacer varias capturas crack descripción del foro ok bien valor que le puse al foro ok el foto ya en el aula muy bien entendido eso quiere decir usted no me puso ahí algo que decía foro y nada más decía foro yo no sé si usted lo hizo como tenía que hacerlo entonces no lo voy a no lo voy a decir usted que usted tiene la competencia de hacer un foro cuando realmente el foro usted no lo sabe desarrollar no es lo mismo usted decir ok un foro escríbanme su nombre y eso ¿qué? incluso fíjense que hasta para yo presentarme o hacer la presentación con ustedes si hay algo que tengo que modificar en la participación que me dejó uno de los compañeros que aparece con el nombre del anterior profesor que hizo la presentación tengo que ver si los datos que están ahí coinciden con los míos cambiarlo ¿verdad? poner los datos míos y abajo un detalle que no diga el nombre de él sino el mío entonces nada de lo que ustedes hagan en el área práctica se queda en el área práctica nada más usted lo hace en el área práctica lo deja ahí le tira su foto porque yo soy como santo Tomás que tengo que ver para creer y no son solo yo ¿entiendes? entonces usted me va a decir mire ya yo lo hice ya yo me gané mi querido de verdad mi hijo ay de verdad da un minuto espérate para cinco minutos es verdad le hizo lo que lo que él me enseñó aquí déjame pagarle su pago aquí va a ser la calificación ya ustedes saben si hacen eso así no hay ningún inconveniente al final le voy a hacer una modificación para que no le cree la misma duda que le está creando a otros participantes pero nada ya a partir de ahora tienen yo diría los tips que tienen que necesitan para el desarrollo del curso y prepárense o sea prepárense para aprender su mente tiene que estar en blanco y tiene que estar curiosa ante las herramientas que vamos a utilizar porque va a ser el día a día hoy precisamente hoy comenzamos ya con mi manera presencial haciéndole el recuento de los tópicos y los detalles que tienen que tener de lugar no terminamos hasta el cierre y saben que a partir de hoy pueden hacer todas las preguntas que necesiten todas las preguntas pero antes de preguntar lea que le aseguro que todo el mantenido lo que usted va a preguntar a menos que exista un error como me dijo Katherine que la la una práctica no está activada a menos que suceda algo así o que por ejemplo una actividad yo la puse con una fecha y no la visualicen si encuentran un error o algún inconveniente me tienen que comunicar de una vez ok ok pregunta y hacemos el cierre vamos ahora escucho yo dejo de presentar y ahora la los profesores son ustedes y quien escucho soy yo y lo malo que yo soy malo mira apague la cámara vamos a ver ahora dígame dígame ustedes oh es que yo no soy mudo profesor que que tan robusto o mejor dicho que tan bien estructurado debe de estar ese análisis si joder algo como si fuera presentar solo a la NASA a la NASA exacto a la NASA algo como si mira lo voy a decir de la siguiente manera dime la pregunta es abierta dígame una institución que sea sumamente exigente para aceptar un docente se lo va a hacer más fácil también háganse de cuenta de que ustedes están con este curso optando a una posición de un facilitador que debe ser debe estar muy bien preparado y lo primero que exigen es que haga un FODA sumamente no cuantitativo cualitativo para asumir una posición en esa empresa ¿qué usted tiene que hacer? esmeralse tiene que hacer lo mejor de lo mejor tiene que hablar claro detallado y bien argumentado porque usted sabe si no lo hace de esa manera ¿verdad? cualquier detalle que se le escape entonces puede ser la causa de que esa posición usted no la alcance ¿entendido? responde eso a tu pregunta ¿eh? bien bueno sí y en realidad la pregunta venía al caso porque he estado a veces en curso que uno desarrolla un asunto y después lo ponen de no 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 bueno hay una parte ética aquí yo por ejemplo si veo mira te voy a decir una cosa yo soy el tipo de profesor que hace lo siguiente si yo veo una debilidad en ti nunca te voy a decir delante del grupo no porque fulano tiene esa debilidad no sino que tú me vas a ver a mí que en esa debilidad que tú tienes yo te la voy burocráticamente te la voy a ir fortaleciendo y a lo mejor tú no te vas a dar cuenta dice bueno una vez tú un caso con un estudiante de bachillerato de técnico de informática que mandó una reunión con la psicóloga con la madre y yo oh y esa reunión no esa niña dijo que usted se la acogió con ella pero en un término en que como se entendía como que era como que como que yo me estaba extralimitando o sea fuera ético fuera de lo ético ok ella dice eso vamos a darle la oportunidad que ella hable y dice no profesor lo que pasa es que si yo me siento aquí usted me va hablando con una muchacha me siente allá porque usted quiere que yo estudie y preguntame porque usted me quiere forzar a que yo estudie demasiado porque usted me pregunta eso y me crea aquí me mueve para aquí donde yo tenga que atender más y deje el coro con los muchachos porque usted quiere que yo estudie más como que yo estudie como que yo participo cuando la mamá lo escuchó cuando la mamá la escuchó y la escuchó la psicóloga la mamá va a ser padre y dice que me para nosotros hablamos ahí en la casa escúrseme profesor por hacerle perder su tiempo ¿te queda entendido? ¿ve? entonces esa es la realidad ¿ah? esa es la realidad ustedes hagan lo mejor de lo mejor lo mejor de lo mejor ya enfóquense en que mañana miren la realidad es que hay mucho mercado pero el mercado usted no lo va a aprovechar ni va a tener trabajo si usted no se prepara ¿entendido? trabaje como si fuera para el fin del mundo trabaje como si fuera para estudiar como si fuera para crear una herramienta una herramienta de supervivencia de hecho no me voy a adelantar pero es que la tecnología va a manejar demasiadas cosas y nosotros tenemos que estar preparados constantemente esa es la realidad de ustedes ok alguna otra inquietud vamos rápido que ya vamos por y pico y era 45 minutos vamos yo cuando usted hablaba de realizar las capturas cuando estuviéramos allá en la parte práctica ¿dónde se van a enviar esas capturas? ¿al mismo? ¿hay un área donde se va a colocar? ahora mismo ¿sabes? ve la pantalla mía ¿verdad? ok entonces mira aquí mira por ejemplo se ve como apagadita porque no la he activado no se la puedo activar cruelmente cuando no tienen el área práctica activada cuando dice tú me haces esa actividad mira esa actividad que dice primera actividad área práctica te voy a decir el concepto aunque no lo vayas a realizar el concepto que tiene esta práctica es en tu área práctica es identificar tu espacio de trabajo lo único que tú vas a colocar ahí es el nombre de tu espacio de trabajo entonces tú vas a ir después que tenga el área práctica activada vas a crear tu espacio o sea tú le vas a poner tu nombre por ejemplo José Peña Enrique Gutiérrez el nombre que tú consideres al número que tú corresponde porque va en un orden hay un archivo que va a tener un orden donde tú vas a decir a mí me toca el 12 ok aquí va entonces mi nombre mi área tú la separas ¿qué tú haces? captura esa imagen puede ser con lo que tú quieras pero te enseña cómo capturarla en un orden pero si tú quieres captúrala con el celular por esa específica área y a esa área que tú capturas entonces me manda el archivito que tú creas ¿dónde? mira aquí te va a salir a ti enviar tú vas a cambiar a ver los envíos y calificar aquí te sale agregar envíos entonces ahí tú vas a subir tu archivo cuando yo lo veo entonces ah pero mira la foto está muy bonita vamos a ver si la foto es verdad la chequeo allá la normalidad así se gana su foto pa nítido respondirá tú inquietud gracias alguna otra más inquietud vamos hablen profesor no es una inquietud lo que sí es que con todo lo que usted nos ha expuesto en esta noche yo soy una de las que estoy asustada en buen dominicano pero eso es bueno porque eso es un reto realmente con todo lo que vamos a hacer bueno es que es como mucha cosa usted dice tenemos que dar lo mejor de lo mejor o sea de dar lo mejor de lo mejor eso es lo que a no cumplir con todo lo que usted como facilitador requiere de nosotros como participantes no ustedes son mejores no se preocupen por eso yo tengo la confianza en ustedes si yo confío en ustedes oye si yo confío en ustedes ¿qué lo hace dudar ustedes? vamos a salir a flote porque tenemos un buen guía vas a aprender ahora claro que sí profesor prepárese para que nos compartimos ahora Johanny una pregunta yo te pongo el reto de que tú lo mejor de lo mejor pero el segundo reto entre uno y otro ¿a cuál tú te prefieres enfrentar? al reto de que yo te exija lo mejor de lo mejor y te voy a atacar o al reto de presentarte mañana en un escenario donde tú tengas ciertas ciertas dudas y te tenga que presentar en el escenario para resolver y dar soluciones o sea o ahora aprendiendo o mañana frente al estudiante y que te queden dudas ¿cuál sería los dos no no yo elijo la primera no no se preocupe que yo voy a aprender lo que estoy expresando porque de inicio es como como un ching de temor con todo lo que usted ha dicho pero vamos a dar lo mejor de lo mejor tenemos al mejor facilitador aquí ¿verdad? que nos va a ayudar no es que yo le siga mucho realmente yo como usted lo voy a decir así realmente yo le estoy permeando algo de lo que está sucediendo arriba y literalmente arriba dicen el tutor que no esté lo suficientemente competir en el área que no lo explica con la herramienta que necesita este profesor mañana ese no va a tener el mismo el mismo ingreso que percibe ahora que tiene o sea le estoy diciendo que fíjense ustedes o sea en algún momento de lo mismo actualmente los que estamos en el área de de tutor virtual de facilitadores facilitadores llevamos una gran responsabilidad o sea porque estamos recibiendo talleres al por mayor y al detalle y no son talleres de lujo no son talleres que te entran aquí te inyectan oigan así y por aquí tú tienes que multiplicarlo a ustedes porque se requiere que ustedes tengan todo ese conocimiento porque Infotec no se quiere deshacer de ustedes Infotec quiere invertir en ustedes para que estén bien preparados para los otros mantener la misma calidad que mantenemos en el modelo presencial porque el modelo virtual no va a desaparecer ¿entiendes? es un reto que tenemos todos se está fortaleciendo se está fortaleciendo ok entonces si no tienen alguna otra inquietud yo quiero decir una pregunta la próxima vez fíjate con tu nombre porque no puedo saber si está presente o no aunque esté tu carita ahí ¿cuál es tu nombre? y lo coloca ahí la próxima vez ¿quién dice música? yo dice música para él y ahí se lo voy a decir bueno profe de eso se trata lo que yo le voy a decir dígame dígame usted iba a decir ah bueno bueno realmente yo para mí ha sido un reto porque yo soy de las pocas que sé bregar con o de la mucha no sé bregar con la tecnología para yo conectarme hoy aquí mira yo ni siquiera sabía que no tenía mi nombre para más decirlo para mí ha sido una odisea lo que me pasó hoy porque mi celular yo apenas sé usar el zoom he cogido clases de mi iglesia nada más de liderazgo y es por zoom yo sé entrar a zoom sé crear grupitos por zoom por facebook pero por por esta plataforma para mí fue una odisea y y puede ser que estoy empezando a aprender algo aprendí algo entonces para mí ha sido esto va a ser un reto realmente no soy yo no órale a él y a papá Dios déjame decirte que usted va a aprender mal y a mí usted se va a dar cuenta después de él usted claro no y me gusta porque usted es una persona de verdad empática desde que desde que entró al a los mensajes que nos envió los links cuando nos envió yo le hice una pregunta me di cuenta realmente que usted es una persona muy agradable y eso eso es una de las herramientas que necesitaba creo yo esa habilidad la tiene que un buen facilitador todos ustedes todos ustedes todos eso es en el verdadero sentido de la palabra eso elimina el espacio en que hay un temor y cómo será usted no se me va a quemar a mí no 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 yo no estoy aquí para quemar a nadie ahora usted va a coger lucha porque usted va a aprender el único compromiso mío que usted va a aprender que cómo yo lo voy a hacer no se preocupe que de algo se me cabelló el cabello a mí no se preocupe que yo buscaré la forma así que tranquila usted pone su parte y yo la mía que yo haré mi trabajo un día adelante ¿entendido? así que wow claro de verdad que me gusta mucho su su parte como facilitador gracias ok ¿qué más tiene inquietud? dime yo una pregunta este formaremos grupo acá en esta en el desarrollo del grupo en el desarrollo del curso en sí no hay no hay ninguna actividad que requiere hay una actividad que es bastante crítica por ejemplo lo bajo eso habla la primera segunda semana tercera semana la cuarta semana la cuarta semana vas a tener que pensar algo pero iré a la quinta semana o última semana tírense la foto ahora porque se comienzan a jalar los moños ya la última semana porque es la etapa más crítica lo único que es esa etapa crítica si yo voy a tratar de que sea de que sea más porque le voy a dar la facilidad que desde el principio ya la semana que viene pues vayan teniendo ciertos materiales o que van a trabajar en la última unidad y que vayan trabajándola de tal forma que no sea traumático al final si me preguntan de esa última unidad ustedes tienen que trabajar mucho si me preguntan qué yo haría en el caso de ustedes que esa última unidad la cogería la tomaría muy en serio si me preguntan es por qué porque esa va a ser una carta de trabajo de ustedes y si ustedes desarrollan la capacidad de la competencia que yo yo entiendo lo que deben desarrollar entonces pase un gran punto por favor alguien tiene un micrófono un gran ok pase un gran punto a su favor ¿por qué? porque en esa última etapa usted tiene que desarrollar una propuesta y la propuesta muchos lo hacen en base a que ya tengo un programa de clase y ya ese programa de clase me imparto o lo o lo ¿cómo diría? o lo adapto a lo que a lo que me está pidiendo la propuesta no, no es lo que yo pido en realidad no, no, no usted da contabilidad usted da enfermería usted da cualquiera de las acciones que usted quiera dar tome la 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 las pautas de la de la propuesta empodérese de esa propuesta y haga una propuesta que cuando usted la haga usted diga óyeme eso lo hice yo no, porque yo tengo que irme para la NASA ya no, no, no eso a usted le va a dar que todas las características cualidades y competencias de que cuando a usted se le presenta un curso le digan los facilitadores fulano, fulano, fulano si yo necesito impartir un curso de tal cosa tal cosa tal cosa usted sabe que le van a dar a usted que le van a dar el título del curso y las horas que lleva ya sabe que va a pasar a partir de ahí que usted tiene que romperse la cabeza haciendo el programa haciendo distribuyendo las horas las actividades los contenidos esto y lo otro entonces en esa propuesta que está al final es lo que yo pretendo que usted desarrolle es que usted mañana diga óyeme yo quiero dar un curso de turista en la luna pero no es que usted me la va a poner en coma y no mire mire aquí mi contenido como yo lo tengo estructurado y que la propuesta de turistas que van para los alumnos y como tú desarmir afro está muy desarrollado vamos a pasar al área virtual miren que va a pasar con eso cuando usted entrega una propuesta muy realizada por usted el curso lo imparte por un tiempo un año el tiempo que voy a decir a quien lo imparte usted porque usted es dueño del curso no le va a pagar porque usted hizo la propuesta pero le va a dejar el curso en exclusiva a usted para que durante cierto tiempo sea usted que lo dé en exclusiva nadie más y eso es una ventaja entendido aparte de que usted está desarrollando la parte que se llama diseño instruccional que es muy importante y diseño de contenido ven porque yo de esa parte le digo que se va a jalar un poquito los muños usted tiene dos en la última parte o usted lo toma muy en serio y se va a jalar los muños y va a decir y profesor que tengo dos días que no duermo o usted lo va a coger suave y va a decir no yo voy a entregar esto así o va a ser la excepción que es lo que yo trato de crear de que mis estudiantes y participantes no sean uno más del montón o decide usted tomar su cosa suave y lo hace suavecito y yo le voy a decir bueno usted me va a entregar esto y esto mejor a esto y ya te voy a hacer la crítica pero tú vas a tomar el camino que tú desees yo te voy a decir un camino y el otro pregunta corran 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 que ya no vamos pasando el tiempo que más tiene preguntas juega tú vas a hacer alguna pregunta no te escucho no te escucho ahorita me ha escuchado y ahí digo a la compañera que preguntó si nos vamos a reunir en grupos pienso que de manera particular podemos coordinar en algún momento y juntarnos y fote a ver alguna práctica que trabaja en la sede central y pueden reunirse aunque no veo quizá para discutir algo o socializarlo pero yo trato de saber muy muy explícito en todas las unidades y los contenidos pero si necesitan algo creo que si al final en la última unidad creo que en la única parte que pueden necesitar esa unidad si fuera por mí no quiero que sea malo yo la complicaría un poquito o sea yo le pondría a hacer la propuesta y que esa propuesta esa propuesta usted me la desarrolle usted me la desarrolle de hecho yo podría plantearlo ¿por qué? porque eso le va a usted la competencia real de que si ya usted se pasó y hizo un documento escrito con toda la ley usted mismo no se lo cree dice pero yo hice eso de verdad pero está muy bien entonces usted mismo agarra y crea su curso virtualmente y yo dice pero lo que yo hice aquí en teoría o sea lo que yo estaba aquí hablando yo lo materialicé aquí usted presenta eso y eso ya usted hay que hacer el saludo a usted no lo van a cuestionar por ningún curso ¿usted sabe por qué? porque usted manejó la parte práctica de estructuración y diagrama de una propuesta cómo se debe hacer y no segundo usted lo plasmó en forma práctica en un curso así que usted diseñó o sea yo entiendo que debería diseñarse pero vamos a decir eso en algún momento lo toman en cuenta y lo colocan así ok vamos ahora rápido ¿quién más? ya nadie más tiene ok bien entonces ya hay que irse por ahí terminamos la reunión fue la más extendida porque fue la primera reunión la semana que viene tenemos la otra reunión en el recurso de la semana les voy comunicando lo del aula práctica y quizá les deje un videíto corto de cómo van a seleccionar su espacio en el aula práctica y cómo van a trabajar y ya señores tranquilos no no se vuelvan locos que taditos somos dominicanos somos colegas nada más necesitan estudiar dedíquense a tu tiempecito y todo lo que sea tecnología y estudios porque lo van a necesitar en el futuro ok entonces por ahí terminamos pasen buena noche yo sé que la cena se me enfrió igual que a mí pero nada valió la pena nos vemos la próxima semana bye bye chao buenas noches ok ok chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!